Aquí estoy mujer, no me ves Quizás el frío rencor te haya cegado Mas mi corazón sigue en pie Y va apuntando a ambos lados Aquí estoy mujer, sin perder El deseo de verte completa Aunque sea por el beso de este adiós El que lleva tus maletas Antes que cruces la puerta, llévate mis besos Para combatir el virus de la infelicidad Antes que cruces la puerta, llévate mis ganas Para que encuentres la vida lejos del hogar Antes que cruces la puerta, llévate mis alas Que el cielo pierde sentido si no estás aquí Antes que cruces la puerta, llévate el destino Todo me sobra cariño si te veo sufrir Aquí estoy mujer, no me ves Quizás el frío rencor te haya cegado Mas mi corazón sigue en pie Y va apuntando a ambos lados Aquí estoy mujer, sin perder Ese deseo de verte completa Aunque sea por el beso de este adiós El que dejó tus maletas Antes que cruces la puerta, llévate mis ganas Para combatir el virus de la infelicidad Antes que cruces la puerta, llévate mis ganas Para que encuentres la vida lejos del hogar Antes que cruces la vida lejos del hogar Antes que cruces la puerta, llévate mis alas Que el cielo pierde sentido si no estás aquí Antes que cruces la puerta, llévate el destino Todo me sobra cariño Todo me sobra cariño Si te veo sufrir Todo me sobra cariño Si te veo sufrir Todo me sobra cariño Si te veo sufrir Si te veo sufrir